El motocross deriva de una disciplina llamada cross country, que consistía en recorrer a caballo o a pie, atravesando el campo, utilizando senderos. Con la aparición de la motocicleta, nació el término motocross. En 1924, en Canberley, Inglaterra, se llevó a cabo la primer competencia. Posteriormente, en la década del 30, el motocross fue creciendo en popularidad y se comenzaron a modificar las motocicletas para un mayor aprovechamiento del terreno. Ya en 1957, el deporte estaba tan extendido alrededor del mundo que la Federación Internacional de Motociclismo creó el campeonato mundial que impulsó aún más al motocross. Yo creo que más que velocidad, se desarrolla una potencia muy excomunal para que una persona la maneje con la mano. Por ahí saliste un poco desconcentrado o simplemente aceleraste un poquito de más y cuando perdiste el control de la moto ya no está en tus manos. O sea, está en que tratar de no golpeárselo muy fuerte o que Dios te ayude y que eso sea un revolcón. Pero sí, esas son las cosas. La moto es muy potente y cuando uno acelera de más, vienen los golpes también. Y a nadie le gusta perder o venirse sin un trofeo. Pero nosotros siempre lo aconsejamos a él, yo por ejemplo, siempre lo aconsejo a él que saque lo positivo de la carrera que le salió mal. Yo soy mayor que él y me da la posibilidad de inclusive darle algunos consejos, tratar de ayudarlo en lo que más pueda, más allá de lo que es acondicionarlo en la parte física que es por lo cual estoy en su equipo. Yo me subo a la moto y primero lo hago por mí, para hacerlo, porque es algo que amo. Me encanta competir y estar arriba de la moto, pero veo a la gente que trabaja a mi lado. Lo veo a Guillermo Fasulo, mi entrenador, lo veo a mi viejo, lo veo a mi vieja, veo a mis hermanos. Veo a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de estos años y lo único que veo es que solo quiero ser el orgullo para ellos. El caso de Ezequiel es un caso muy especial, ya que debido a su actividad, lamentablemente, ha sufrido muchos golpes, muchas fracturas, tiene muchas cirugías. No solamente el trabajo con Ezequiel ha pasado por la parte del entrenamiento diario, sino que en más de un momento trabajamos en lo que es la rehabilitación de Ezequiel, porque en los post-operatorios, como se imaginarán, hay que hacer una rehabilitación, cosa que también me dio la oportunidad de trabajar con él. Por ser así, hasta hace no más de cuatro meses, corríamos dos fines de semana por mes. O sea que nos quedaban dos fines de semana, algunos para estar libres, otros para hacer cursos. Pero ahora sí, realmente venimos corriendo tres campeonatos, de los cuales nos queda solo uno. Y ese fin de semana lo usamos para hacer cursos, enseñar a pilotos, vamos a Córdoba, a Mendoza. Dictamos cursos con mi entrenador y con mi viejo, que es la parte que él pone a punto las motos, y ahí es donde vamos los circuitos. Tengo muchos amigos en Mendoza que tienen circuitos, que me ayudan a dar los cursos, a dictar los cursos, y si no, estamos corriendo todos los fines de semana. Preparar las motos, por ser ya hoy entrenamos, mañana preparar todo, y el fin de semana correr, competir. Todos los alumnos de él están andando muy bien a nivel provincial y a nivel nacional. Acá también le enseñamos a muchos chicos, ¿me entendés? A muchos chicos le hemos enseñado, como a Emiliano Garro, como a Rosales. Hay un montón que también le hemos brindado lo que nosotros hemos sabido, ¿me entendés? Lo que nosotros ha estado a nuestro alcance, les hemos tratado de transmitir, ¿me entendés? Lo que nosotros sabíamos del deporte. Y bueno, ahí tenés los resultados que ha tenido Emiliano Garro a largo de su carrera. Bueno, él también empezó con nosotros, ¿me entendés? Él empezó haciendo motocross. No me acuerdo los años que tuvimos, pero tuvimos como dos, tres años juntos. Él viaja y él maneja todo, porque mi viejo está con las motos hasta último minuto, a ver qué detalle, qué cosita falta. Nosotros ayudándole en lo que podemos como mujeres, porque en el taller, a ver qué leía. Y él por ahí te dice, no, salí, no te ensucié. Pero bueno, tratamos de ayudarlo a cargar las cosas, las motos, las carpas, que no se olviden nada. Y por ahí sí viajamos todos juntos, bueno, nos venimos un día antes, ayudamos en todo y viajamos. Y muy sacrificado primer lugar para él, porque él vio veces que no puede salir con sus amigos y él es joven. Se les pasa una vida con el deporte, como se le pasó la vida al más grande y se fue con su deporte. Y bueno, y él se entrena y yo veo muchas veces que los chicos compañeros de él están en el centro, van, se divierten y él, bueno, tiene que tranquilizarse, ir a andar en bicicleta. Mientras los otros, capaz que están en una pileta disfrutando, él está sudando la gota gorda andando en bicicleta. José Costarelli fue la persona que me llevó, que me enseñó, estuvo conmigo y que me alentó aún en los momentos que yo decía, ¿para qué corres? ¿Ando para atrás? ¿No me va bien? Entonces soy bien agradecido de haber tenido a mi hermano, de haber pasado y disfrutarlo como lo disfruté, de haber vivido las cosas que viví. Y si Dios, bueno, decidió que yo tenía que vivirlo y disfrutarlo hasta los 16 años, que es hasta donde yo lo disfruté, me quedo con eso, me guardo los mejores recuerdos, siempre, siempre que yo recuerdo a mi hermano, los recuerdo lo mejor, las cosas que hacíamos juntos, los días que entrenamos en el patrón de los junios hasta que bajaba el sol, con eso me quedo. Lo demás, por algo habrá pasado, solo me quedo con lo positivo. ¡Suscríbete al canal! Y siempre, siempre admiré personas que manejaban agregadamente, personas que no se guardaban nada, siempre admiré ese tipo de manejo, siempre quise manejar así, siempre imaginé que iba a manejar dando todo de mí, todo, todo, todo. Referente siempre lo tuve a Norberto Bernardi, a Sebastián Sánchez, yo los veía y me parecía impresionante que manejaran a ese ritmo y carreras tan largas, y yo quería ser así. Esto más que todo es mantención, ¿me entendés? Más que todo tratar de mantener la moto a punto y que no haya elementos gastados y que se rompan en carrera, ¿me entendés? La verdad que estas motos ya vienen prácticamente semi preparadas, porque si vos le podés poner elementos como escape, como canasta de embrague, como un montón de elementos que vos podés tener, pero la moto en sí ya viene media lista como para correr. He conocido gente muy buena, al igual que acá, he conocido en Mendoza, he conocido a la familia Buzón, a la familia García, a Freddy Carles, un montón de gente que he conocido, que me ha ayudado, y voy y me brindan los circuitos, y me los regan, y entreno, y estoy con ellos, después termino el cozo, a la noche ponemos un asado, como que me siento feliz ahí, y cuando voy a Córdoba igual, la familia Caracontanti, voy allá y estoy como en mi casa, y salimos a entrenar, tengo un amigo que anda muy rápido también, y vamos a entrenar juntos y volvemos, y la verdad, ojalá pudiera vivir así todos los días, y sí, voy a Córdoba, voy a Mendoza, estoy acá en casa cuando puedo. Todas las veces que una carrera nueva es los nervios, de no querer ver la largada, de estar ahí mirando pero no mirando, de que la gente pregunte, ese chico, el puntano, y vos estás ahí, y sí, sabés que es tu hermano, y qué, nosotras de lo bien que estamos nos tranquilizamos, y después los gritos bien, aplausos, no, nos emociona un montón. Verlo correr hasta como un simple entrenamiento. Solamente que sepa de que yo como su entrenador y como su amigo, voy a estar siempre al lado, sea lo que nos depare el futuro en el motociclismo. No sé, a veces enojó en él, se enoja, es uno de los defectos que tiene, que es muy cascarrabia, se enoja por cualquier cosa, parece un viejo, pero que siga así, que es un buen piloto, que es un buen chico, tiene un buen corazón, no porque yo sea la madre, sino que porque lo han dicho miles de personas, y que lo quiero mucho, y que siga así hasta el final, hasta que él diga, bueno, me retiro, hasta ese día yo lo voy a estar apoyando. Vos estás corriendo contra Yamaha, contra Honda, contra equipos oficiales, donde tienen un presupuesto, me entendés, mucho mayor del que nosotros podamos tener, nosotros más que todo corremos con el corazón y con las ganas que tiene ese equipo. Los mejores pilotos están dentro de las estructuras oficiales, los mejores. Hoy no hay tantas estructuras oficiales, porque no hay carreras de importancia, las triple corona no existen más, el argentino está volviendo a ser lo que era, o sea que todavía no es lo que debería ser, no están todas las estructuras oficiales, pero nosotros creemos que solos o con una estructura oficial como Kawasaki podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es tratar de competir en el mejor nivel. Después sucede eso, las carreras no están bien organizadas para que los equipos oficiales se presenten y uno pueda vivir de esto. El motocross es un deporte de alto riesgo y Ezequiel ha sufrido golpes muy fuertes relacionados a esta disciplina, algunos lo llevaron al hospital y otros, los más duros, lo marcaron para toda la vida. Pero a pesar de las cicatrices, Costarelli sigue arriba de la moto, compitiendo como cuando a los 13 años en Newquen se subió a un podio por primera vez y tras haber ganado tres campeonatos, Ezequiel se enfoca en uno de sus mayores anhelos, llegar a competir con la categoría MX1 en Estados Unidos. Ezequiel Costarelli Luchar por llegar a lo más alto, el camino de aquellos pocos que se van venciendo a sí mismos para poder ganar en cada competencia. El talento y el esfuerzo llevado al máximo extremo. Héroes de los trofeos, nuestros deportistas consagrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!